Alicante, Murcia y algún pueblo y algunas visitas de la provincia de Albacete, es nuestro público. Aquí cerca de la Vea Baja no hay nada más para ver así de divulgación científica y me parece súper importante que vengan colegios e institutos de toda la provincia, incluso de la provincia de Murcia. Se percibe esa alegría con la que visitan el museo y con la curiosidad que despierta el museo y la cantidad de preguntas que hacen. La gente repite, hay centros que traen a más de un nivel. Es decir, en estos momentos nosotros o crecemos o ya tenemos un techo. El Moody ha contribuido mucho a ese acercamiento de las ciencias a la sociedad, a perder ese miedo, es que yo soy de letras. Y ya con eso, ahora los de ciencias no podríamos decir yo soy de ciencias porque si no, ya no eres culto. No, eso no es así. La ciencia al final es cultura y deberíamos todos culturizarnos un poco en la ciencia para que cuando te digan matemáticas, física, química, no te pienses en algo aburrido, sino en algo divertido. Que toda la sociedad tenga ese acercamiento a las ciencias y que la gente deje de hablar yo soy de ciencias o soy de letras.